Personalmente para mí el tema de desarrollo relacionado con lo que es la madre tierra es un tema que casi van casados, lamentablemente, tiene que ser así. ¿Por qué lo digo? El tema de la madre tierra, sabemos que la madre tierra nos da de vivir, es la que nos da producción, es el lugar donde nosotros vivimos, va relacionado con lo que es la naturaleza, va relacionado con lo que son los seres vivos, los animales, las plantas, pero lamentablemente el tema de desarrollo es lo que es la telecomunicación, es el tema de electrificación, es el tema de introducción de materiales que tal vez hacen daño al mismo medio ambiente, pero para lograr el desarrollo ambos tienen que ir casados. Entonces, ¿cuál importante es conocer el tema del medio ambiente en ese tema? ¿Cómo conservar el cuidado de la madre tierra? Yo escuchaba a algunos de mis compañeros decían, antes nuestros antecesores, nuestros abuelos, cómo cuidaban, protegían la tierra, y tenían productos de calidad, tenían mejor vida, trataban de lograr vivir en armonía, que actualmente eso ya no existe en ese sentido, sino donde existe más individualismo, más egoísmo, mucha competencia. Pero, ¿esto qué es lo que ha provocado? El desarrollo desde el momento que hemos vivido el tema del colonialismo, todo eso, ¿no? Porque nuestras culturas antiguas, como la misma cultura tibuanácu, la misma cultura inmara, después que ha llegado la cultura quechua, se caracterizan por ser hombres tal vez mucho más sabios intelectos, pero en total convivencia y armonía con lo que existe a su alrededor. Ellos en su momento, por ejemplo, lograban comunicarse, lograban tener los mejores productos, practicaban lo que es la cosmovisión, practicaban lo que es la ciencia, practicaban lo que es el lenguaje, pero actualmente se ha introducido en el tema de desarrollo de la tecnología y muchos de ese tipo de temas de ciencias, de investigación, que yo pienso que a la gente, en vez de buscar un equilibrio, nos va desequilibrando. Y es en ese sentido que actualmente se hace daño bastante a la madre tierra y como también nos hacemos daño bastante a nosotros mismos, los seres humanos. Con eso me refiero, por ejemplo, el tema de la madre tierra, actualmente los productos que producimos ya no son ecológicos, lamentablemente la mayoría, producimos muy poco de los productos ecológicos y en ese sentido lo que se va desgastando es la madre tierra y ese desgastamiento es parte de una contaminación que hace daño a lo que es nuestro planeta tierra y este planeta tierra cada vez que se va desgastando provoca que los seres humanos suframos los cambios climáticos y a consecuencia de esto. Entonces, recién como ciudadanos del mundo, me refiero como ciudadanos del mundo, tomamos en cuenta cuál es importante cuidar nuestro medio ambiente, cuál es importante cuidar nuestra madre tierra. Bueno, hoy se ha hablado de la descolonización y decían que puede constituirse en una alternativa, pero primero hay que empezar por la descolonización de pensamiento. ¿Usted comparte esto o qué camino plantearía? Mira, que para mí es muy importante tener información y tener información es formarte y formarte es tener educación. Educación y esta educación no solamente debe ser basado en lo que ocurre actualmente en el tema de la ciencia y tecnología, sino también basado en lo que han sido nuestros usos y costumbres. Entonces, ¿cuál importante es poder fusionar estos dos conocimientos para poder por lo menos buscar un equilibrio? No vamos a poder buscar la mejor vida, sino buscar un equilibrio. Y de esa manera es cuál es importante tener conocimiento, saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y el tema medioambiental debía de ser un tema transversal en todo ámbito, en todo ámbito. Muy bien. Bueno, ya saliendo un poco del tema, usted es exalcaldesa de Iwanaku. En esa posición, bueno, ¿cómo usted ve el papel de los jóvenes en la actual democracia? A mí me alegra que haya mayor participación en el tema género generacional. Existe mayor participación de mujeres, mayor participación de la juventud. Es muy importante, porque la gente joven es más profundo o en su caso también puede ser muy superficial. Pero la gente, la juventud más profunda es la que propone, es la que aporta la construcción de un proceso, es la que aporta con propuestas para que nos puedan llevar a un mejor camino. Entonces, y además, esta juventud que está formada tiene ideas sanas y esas ideas sanas lo hace con mucha voluntad, con muchas ganas. Pero para eso también es muy importante la combinación con la experiencia de las personas mayores. Entonces, el equilibrio siempre se debe buscar entre la persona, la gana, la voluntad y el conocimiento de la persona joven más la combinación de la experiencia de las personas mayores.